Venga, vamos a ver qué hay de verdad y qué no hay de verdad en eso que dicen de trueque, de Kanté, por James Rodríguez. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid, donde vamos con lo más interesante del día que viene, marcado también por el clásico de dentro de 10 días, que estaría en peligro. Te vas a enterar de eso, del tema de James y Kanté, pero antes te recuerdo que te suscribas al canal si es que no lo estás para tenerlo. Y empiezo ya comentando cómo ha sido el tercer entrenamiento de la semana. Hoy ha sido ya por la mañana en el horario habitual y han empezado a regresar algunos de los futbolistas que han estado jugando con sus selecciones. Por ejemplo, los que han regresado han sido los belgas como Hazard y Courtois, también los brasileños Éder Militao y Casemiro y el portero francés Areola. Todos se han puesto a las órdenes de Zinedine Zidane y de los futbolistas que ya estaban con el equipo, que no han viajado estas dos semanas con sus selecciones. Mañana regresarán, por ejemplo, Varane, Sergio Ramos, Carvajal, Federico Valverde, que va a ser el último, y ya tendrán un par de entrenamientos más o menos para practicar todos juntos de cara a ese partido del sábado. Me lo habéis preguntado algunos que por qué Sergio Ramos ha estado tres días más con la selección española cuando estaba percibido de amarillas y se fue de Noruega a Suecia. Pues bueno, la explicación es muy sencilla porque hace lo que le da absolutamente la gana. No hay nadie en el Real Madrid ni en ningún sitio que le pare más o menos los pies y bueno, en vez de haber estado entrenando aquí lunes, martes y miércoles, pues ha estado con la selección por ahí en un partido contra Suecia, que es que él ya no podía ni jugar porque había visto acumulación de amarillas. Llega ya los niveles de, no sé, si de desprecio, si de desapego, de si se la suda absolutamente todo. Los niveles a los que llega el capitán del Real Madrid son absolutamente surrealistas, pero bueno, repito, acaba contrato el 2021. Espero que todo esto se tenga en cuenta a la hora de la renovación. Vamos a ver qué once juega en ese partido de Mallorca del que os hablaba porque las bajas están ahí siendo realmente importantes. Otra vez, ayer al final salió un comunicado del tema de Modric que si bien no está lesionado, o sea, no hay ni una rotura, ni una sobrecarga, ni una contractura, hay una contusión que es un golpe, tendrá un hematoma, un hinchazón, lo que sea, tiene que parar unos días y no va a llegar a ese partido de Mallorca. Tampoco parece que vaya a llegar Bale, que hoy tampoco ha entrenado, así como Lucas Vázquez. Y bueno, como era tanto Cristo el tema de la alineación, he hecho un vidiaco especial hablando sobre eso con el posible once alternativas que tiene Zinedine Zidane de cara a ese encuentro del sábado por la noche en el que seguramente vaya a estar porque no está en peligro de perderse el clásico Casemiro. Casemiro que tenía cuatro tarjetas amarillas, pues bien, le ha quitado el tribunal de competición una que fue surrealista, que se la sacaron en Villarreal, se la retiraron en su momento aunque no se ha informado hasta ahora y no estaría apercibido de amonestaciones. Así que si esto era una duda para Zinedine Zidane de cara a alinearlo en este partido de este sábado pensando en el clásico, definitivamente se evapora la duda y se evaporan los problemas. Pero ojo con ese clásico porque, bueno, las informaciones que está habiendo durante toda la jornada de hoy parece que está en peligro porque, pues, bueno, tanto la Liga como la Federación como incluso el gobierno español estarían dispuestos a aplazarlo o la primera idea era un cambio de sede, traer el partido de Barcelona a Madrid y que en la segunda vuelta fuera en Barcelona en una medida que ha rechazado de pleno el Real Madrid, quien sí, pues bueno, deja abierta la puerta del aplazamiento y veo realmente perfecto que hayan rechazado esto porque esto al final es un problema que el Real Madrid ni se ha posicionado ni ha sido crítico en él, crítico de, vamos, para que pueda ocurrir todo esto que está ocurriendo, el Real Madrid no ha tomado ningún tipo de parte como sí lo ha hecho el FC Barcelona, bueno, pues con sus comunicados, con las exhibiciones que permite dentro del estadio, es evidente que aquí hay un club que sí que ha hecho cosas porque esta situación esté como esté y otro que no, uno que se ha limitado a su ámbito deportivo y otro que no y aquí al final, pues, de esos barros, estos lodos. La decisión debería llegar, pues, durante esta semana o como tarde el martes que viene, va a haber, pues, tres personas que lo decidan, una en representación de la Liga que quiere que no se juegue este partido, otra en representación de la Federación y luego una tercera persona que se la cataloga, digamos, como independiente. Al final son las personas que van a votar, tanto el Barcelona como el Real Madrid podrán presentar sus alegaciones de cara a que se juegue, parece que el objetivo principal es que se juegue y que se mantenga el Camp Nou a la una del mediodía del sábado 26 y todo según lo planeado, pero, pues, bueno, tendrán que decidir estas personas. También ha hablado la delegación de gobierno y tal y también estarían por la labor de que no se juegue este partido. En fin, una cosa realmente, realmente delicada, pero, pero, en fin, bueno, ya es lo que hay. Y voy a terminar el vídeo hablando un poco de una cosa que ya me estabais escribiendo muchos, que lo estabais poniendo en los comentarios, que si habíais visto en la prensa inglesa, no sé qué. Primero vamos a decir lo que se ha dicho por ahí, muchos portales de estos que recogen cualquier tipo de rumor, pues ya lo están sacando en sus portadas y tal, que hablan de un posible intercambio con dinero más jugadores de este verano de James Rodríguez, más en torno a 100 millones de euros por N'Golo Kanté, que Zidane habría dado el visto bueno, bla, bla, y aquí se vuelve esto sumo. O sea, esto no es cierto, o sea, no digo que no pueda ocurrir, pero os voy a explicar un poco de dónde sale la génesis de esta noticia y cómo, pues, a base de mala praxis periodística aquí en Inglaterra y en muchos sitios, se intenta dar veracidad a una cosa. Yo he entrado en el Mirror porque lo he visto en su feed de Twitter hablando de esto y, hombre, no, perdón, en el Daily Mail, el Daily Mail que es un desastre ya de por sí. O sea, el Daily Mail es, pues, prácticamente al nivel del gol digital y estas publicaciones, salvando las distancias, es ese estercolero a nivel deportivo al menos y hablaba del trato este, Kanté, tal, James, y bueno, me pongo a leerlo sin mucha expectativa porque el Daily Mail, insisto, es una auténtica basura de medios sin ningún tipo de rigor con los rumores y con todo esto, pero ya cuál es mi sorpresa, que es que en el tercer párrafo así citan la información como proveniente del desmarque. El desmarque es, pues, un estercolero también al nivel del gol digital, que son los dos paradigmas de webs que directamente se inventan los rumores. El gol digital, el desmarque, se inventan los rumores. A ver si os entra en la cabeza porque esto, en fin, cada año o así hago un vídeo desmintiendo un bulo de estos que se hace grande, estos medios se inventan las cosas. Aquí el problema viene, el problema viene cuando un periódico extranjero, que también damos a un periódico extranjero ya la validez esta, ¡Oh, lo dicen en Inglaterra! Y ya te ponen la coletilla medios ingleses cuando los medios ingleses se han hecho eco de un esto que directamente miente, o sea, que se inventan los rumores. Así que no hay nada a día de hoy de James Rodríguez en Golocanté y tal. Y, hombre, en Golocanté al Real Madrid, a mí me encanta en Golocanté, ya lo sabéis, como futbolista me parece más un tío que parece súper majo, que nunca ha dado ningún problema, profesional, bueno con los aficionados, con sus entrenadores, pero, hombre, aquí en Golocanté al final acaba contrato en el año 2023, o sea, que por ahí no vas a pillar ningún tipo de resquicio, tiene ya sus 28 años, que te lo tienes que pensar también, me parece, en su puesto, en su especialidad, en ese tipo de volante con tanto recorrido, con tanta capacidad de trabajo, probablemente el mejor del mundo con diferencia, pero también tiene una cosa, yo no sé si invertiría 100 millones más James en este caso, o sea, 130 millones pongamos, porque el valor de James tampoco es mucho más a día a día en el mercado, por en Golocanté, o sea, pero bueno, que os quitéis de la cabeza, que siempre que veáis una información, porque yo no voy a salir a que desmentir todo, o sea, siempre que veáis una información, intentar llegar, aunque la veáis en la prensa extranjera sobre algo del Madrid, intentar llegar a la fuente, si, bueno, citan al A, citan al Marca, bueno, por lo menos sabemos lo que es el A y el Marca, pero sabemos que no es una cosa como el gol digital, el gol de hoy, o no sé, el gol digital, o el desmarque, o mierda de esa, que es que se lo inventan. Bueno chicos, pues hasta aquí este videaco de hoy con las noticias del Real Madrid, te recuerdo que tienes otro videaco, y hay mucho contenido estos últimos días, que bueno, parece que no estáis viendo tanto los vídeos, no pasa nada, al final los parones FIFA son lo que son para los periodistas, para los aficionados, para los jugadores, bueno, mirad Ramos, de viaje por ahí por Escandinavia también, deja tu comentario, suscríbete al canal si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.